Un artista moderno porque una pintura famosa puede convertirla en algo simple y muy llamativo. Le gusta la parodia y logra darle color hasta lo más clásico. Este es el autorretrato de Vincent Van Gogh. El famoso grito. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. La noche estrellada de Van Gogh. Todas estas obras son piezas clásicas reconocidas a nivel mundial. Pero en Costa Rica, Francisco Munguía logra hacer una versión única de estas mismas piezas. Y si no, juzgue usted. Como caricaturista a mí me gusta, igual que mis colegas, hacer retratos con exageraciones y elementos de la cara, ¿verdad? Como futbolistas, deportistas, etc. Yo lo hago con pinturas. Yo busco en internet, me investigo, un pintor reconocido como Van Gogh, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Busco sus obras igual de populares, iconográficas. Entonces yo hago mi versión, mi caricatura de estas obras famosas. ¿Y cómo ha sido la aceptación de la gente? Cuando miran su pintura, ¿la reconocen fácilmente o ha sido difícil que la gente vaya dando con la original? Pasan las dos cosas. Algunas personas conocen algunas de las pinturas. Dicen, claro, yo me sé la Mona Lisa, yo conozco el grito, la noche estrellada. Pero pronto aparecen otras pinturas no tan populares y ahí se da la labor educativa, ¿verdad? Va a llegar la gente a divertirse, pero también aprenden. Munguía se ha abierto espacio dentro del mundo del arte por su sello particular. Y más aún, porque usa su creatividad para buscar el lado de la parodia en pinturas importantes. Este es el cuadro original de la Madonna Sixtina. Pero él la llamó Atención a los querubines. Los cuales representó así en su obra Gatitos. Esta es la dama del arete de perla. Y la versión de él, la gata con el arete de pez. Este es el cuadro de Napoleón cruzando alces. Y su napo, león. Sí, yo soy un artista, un pintor humorista. Me gustan mucho los colores, los personajes, todo lo que hemos visto tradicionalmente en las caricaturas, lo quiero llevar a las artes. Trabaja con pinturas acrílicas llenas de color. Esto caracteriza su obra. De un simple trazo a algo vivo. Yo uso colores planos y me gustan los colores vivos. Creo que están inspirados en lo que me rodea, ¿verdad? Desde lo urbano a lo natural, ¿verdad? Mucho verde, mucho naranja. Y a la hora de hacer mis pinturas, yo me baso en el original. En su composición, en la forma en la que están los personajes. Pero también en los colores. Claro, les doy aquí un upgrade a mi estilo, ¿verdad? Porque a veces el verde está como muy opaco, muy oscuro. Y yo le pongo un verde más limón, ¿verdad? Como el caribe. Como artista innovador, creó un videojuego donde la gente por internet puede adivinar a qué pintura clásica se parece su trabajo. ¿No estamos en un lugar, ¿cierto? Y esto le ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué es eso? Es el Batman y el Robin. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Cómo se ha hecho eso? Ah, ¿qué es eso? El Batman y el Robin se transformaron en Vélez. ¿Qué? El Robin es mujer. El Batman es un padre. Francisco Munguía es un artista moderno que hasta del cuadro más elaborado, seguirá haciendo esa versión humorística que llama la atención de todos.